Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y es que en el vídeo de hoy no vamos a tener un gameplay, sino que vamos a estar jugando al nuevo modo PV de Kalista. Que me han hablado algunos bien, otros mal. Entonces, como en directo no suelo tener el tiempo o no encuentro el momento de jugarlo, lo vamos a jugar fuera de directo y además lo vamos a probar en primicia, porque no he jugado todavía, ¿vale? Así que chicos, vamos a ver qué tal es el gameplay de PV, el primero que hay por aquí en Wild Rift, ¿no? Vamos allá. Muy bien, por aquí en principio está cargando ya, es como un modo historia, en principio jugamos como Kalista. Así que, oye, no sé, de verdad, no sé qué esperar de ello. No he visto nada, vi simplemente el anuncio de que estaban montando un modo PV. Así que, eso, vamos a ver por primera vez qué nos traen. Desde la orden de hierro han desmontado, lucharemos hasta la muerte. Vengan a ver esos nobles autoproclamados que tanto menosprecian la infantería, obligados a luchar en igualdad de condiciones, dice Kalista. En último empujón, démosles a Yendakaya, Tirus y los demás tiempo para escapar. Bueno, es historia, ¿eh? Vamos a darle así y miramos qué se tiene que hacer. Vale, somos Kalista humana con su skin. Ok. Y vas matando, ¿no? Por lo que veo. Que es como un modo oleadas, puede ser. ¿Esto qué hace? Esto cura, ¿no? ¡Hola! Vale. ¿Esto qué hace? Este botón tercero no me deja usarlo. Vale, parece que lo que es la W te cura y ya está, ¿eh? Ok, tenemos 740 de oro. Selecciona mejora, proyectiles cargados, carga de A. Atravesar se puede cargar. Mientras carga la habilidad, Kalista obtiene reducción de daño y el daño y el alcance de la lanza aumentan en función del tiempo de carga. ¡Ay! Y te dejan comprar cositas y todo por oro. Tenemos 740. Vamos a ver. ¿AP? ¿Kalista? Exactamente, ¿qué le sacamos? O sea... Vale, esto es un poco raro. ¿De acuerdo al bacteriófago? Supongo. ¿Y una daga? Pero vamos a comprarle AP. O sea... Es que, claro, no sé cómo escala esto. Le voy a comprar AP. Vale, es que no sé exactamente... ¿Se puede ver qué hace cada cosa? El AP, ¿qué hace? No dice nada, ¿no? Velocidad de habilidades... Velocidad de ataque y daño. Mira, aquí tenemos las habilidades. Atravesar. Si se ordena Kalista, se mueve mientras se ataca... Vale, esto es su pasiva normal. Esta es su primera, que lanza la lanza y atraviesa a los enemigos en principio. Restaura vida y obtiene velocidad de movimiento. Ah, vale. Restaura vida, escala AP. Vale, vale, te lo dice aquí, ¿no? Y el daño también, escala en AP. Vale, de la cuida, la W y la E. Pasiva. Las lanzas se quedan clavadas en los objetivos durante 6 segundos. Vale, ok. Como se mueren de una hostia, pues en principio nada, ¿no? Y escala todo en AP. El doble, además, ¿eh? El arrancar. Vale. Genial. O sea, significa que sí podemos comprar cosas AP. Volve. Vamos a darle siguiente ronda. Interesante, ¿eh? Veamos. Esto dice que se puede... ¡Hala! Pero si eso es una lanza de Pantheon, ¿no? Eh, what the fuck is that, man? Me están increpando aquí, ¿eh? ¿Dónde está, cracks? ¡Oh, chaval! Bueno, o sea, que tengo literalmente una cosita que lo que me da es, pues, un poquito de... de supervivencia. ¿No pillame esa? ¡Ah! Me he dejado a uno. 430 de oro. Entiendo que podremos ir haciendo como... ultra... ultra cais... O sea, ultra calista, ¿no? Vale, tenemos tres cositas. Pero tienes de poder. Al lanzar a atravesar, cuando la habilidad está cargada, se disparan varias lanzas a la vez. Asignar enemigos con atravesar, inflige daño en área. Aumentar el área permanentemente en función de los enemigos que muere la causa. Vale, ok. Cuanto más lejos esté el enemigo, aumenta el alcance de atravesar permanentemente en función... Vale, o sea, esto es alcance, esto es área y esto es varias lanzas. Yo, sinceramente, me quedaría con el área. Vale, ¿qué tenemos aquí? Otorga 1 de DA al conseguir 20 asesinatos hasta 8 de DA. Otorga 5 de oro adicional por cada 10 asesinatos. Hombre, esto creo para early, ¿no? Tiene que estar guay. Vas a pillarnos esto... Y entiendo que llamada del verdugo por el tema de... Son dos ítems de escalado, parece ser, ¿no? Un poco raro, ¿eh? Como lo tienen puesto, pero hey, guay. Vamos a ver. La lanza en principio debería ser más gorda ahora, ¿no? Ahí va. ¡Oh! Ah, no, para, para, claro. Hace daño en área ahora, ok. ¡Hostias! Que hay bosses. ¡Ay! ¡Ay! ¡Piame esta, crack! ¡Oh, chaval! Como destroza la lanza. Vale, vale, o sea, que esto va haciéndose más difícil conforme pasa el tiempo, ¿no? A ver esto. ¡Piame esta! ¡Oh, chaval! Como vuelan los bichos. Vale, genial. ¡Pum! Vale, vale, vale. Van cogiendo vida y van apareciendo bichos nuevos. ¡Mmm! Interesto. Selecciona mejora. Lluvia de proyectiles. Ataca a los enemigos cercanos automáticamente mientras carga a atravesar. Aumenta el daño de atravesar permanentemente en función de los enemigos que muere a causa de esta habilidad. O sea, esto lo que hace es darte un escalado de la E. Vale. Lanzar. Atrevasar cargada al máximo otorga una acumulación de concentración, lo que aumenta el daño con la... Ah, máximo acumulaciones. Se puede lanzar a atravesar definitiva. ¡Ah! Vale. Y rebote de lanza. Los ataques rebotan entre los enemigos. ¡Hola! Ah, esto, esto, esto es una locura, ¿eh? Vamos con eso, ¿eh? Vale, aquí veo objetos de color azul. ¿Qué significa? Son como mejores, ¿no? ¿Se pueden vender? Parece que no. Vale, entonces aquí tenemos succión física y aquí tenemos... ¡Apey! ¡Me da alcance! La garra de Nashor. Vale, esto me mola, ¿eh? Esto me mola. La succión física a lo mejor me hace falta, ¿eh? A lo mejor me hace falta. Si me empiezan a calentar... A ver, no debería. Vamos a coger esto y esto. Sin más, tengo oro. Soy imbécil. Vamos ahí, a ver qué tal, va. ¡Hostia, que ahora salen de dos lados! Vale, ahí hay un bosecito. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! What the fuck is this? ¡Hostia, hostia! Esto se va poniendo complicadete, ¿eh? ¿Qué me está? ¡No! Le he fallado. ¡Dur! Voy a cuidarme. ¡Ah! ¡Hostia! Eso es inesquivable, ¿eh, gente? A ver. ¡Hostia! Cuidado con este modo de juego, ¿eh? Que fácil tampoco es, ¿eh? Voy a curarme. Suerte que la W cura bastante, ¿eh? ¡Uh! Persecución letal. Cuando Kalista inflige daño a los enemigos con su lanza, tiene cierta probabilidad de arrojar... Me he perdido. De arrojar más lanzas objetivos cercanos. O sea, esto es un run-an gratis, ¿no? Playa crítico, armadura, velocidad, ataque. Chaleco de tal. Aumenta más el alcance. ¡Uh! Esto estaría bien. Oye, ¿no me puedo comprar más cosas? Pregunta, ¿eh? Es durísimo esto, ¿eh? Armadura. ¡Eh! ¿Qué pasa si completo? Voy a completar. ¿Qué ocurre ahora? ¿Me dejan comprar más cosas? ¿Sí, no? Ah, vale. O sea, puedes acumular todos los ítems que quieras. Un poquitín extraño, pero vale. ¿Qué es esto? What the fuck is this? ¡Ah! Que esto peta. Vale, ok. ¡Pum! ¡Hola! ¡Hasta luego, cracks! ¡Toma! ¡Piame esta! ¡Piame esta! ¡Prick! ¡Pong! ¡Puah! ¡Hasta luego! ¡Eh! Tranquilidad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Brr! ¡Cómo atraviesa, eh! Se queda a gusto la Kaisa. Aquí debería pillar... Digo, Kalista. Joder, con el decirle Kaisa a la pobrecita, ¿eh? Tiene que estar hasta el nabo ya de mí. ¡Toma, piame esa! ¡Yuh! Aquí no había vos, ¿eh? Parece ser. Me va bastante oro ya, ¿eh? 1.050 de oro por ronda. Bien, ¿qué dice? Clones de lanza. Los ataques pueden llegar a golpear a varios objetivos. Esto ya lo tenemos, ¿no? Atravesar rebote entre los enemigos. Los rebotes... Infligen menos daño. Pero escúchame, esta ya la tenemos. ¿Qué hace? O sea, si cojo repetida, ¿esto qué significa? Ah, vaya, no lo he leído. Ok. Ya, entiendo que deberíamos de ir full a escalar al campeón, ¿no? Como va escalando esto de dificultad, supongo que la llamada del verdugo no es mala idea. Velocidad de habilidades también nos vendría bien. Escalan muy bien en early. 2.75, 2.75 y 500. La succión física ya tengo un poquito, así que vamos a ir así. Venga, vamos a ello. Hostia, lanza un montón de lancitas. Hop, 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 hop. Vamos a hacer aquí así. Oh, Dios mío. Me estoy acorralando a mí mismo, esto no es bueno. Salta, lanza, salta, salta. Salta, amiga. Vamos a cargar aquí. Hop. ¡Oh! Ok, nice. ¿Me curo? Ok. Vale. Saltamos. Cargamos aquí. Ras. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo limpiamos, amigos! Prefierta distancia. Cuanto más lejos esté el enemigo, más daño inflige atravesar. Aumenta el alcance. Aumenta el daño de persecución letal. Atravesar rebota. ¿Pero qué pasa si cojo más de uno de estos? Se mejora. A ver. Puedo verlo. Es que tengo dos. Ah, no, es distinto, ¿eh? Es distinto. Vale, uno debe ser de la pasiva y el otro de la Q, ¿no? Es que tienen nombres muy parecidos, la verdad. Armadura. A ver, yo quiero velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Velocidad de movimiento no sé hasta qué punto. Vamos a pillar esto, esto y esto. Y da ahí armadura, la verdad que, no sé. Mientras no me peguen mucho, deberíamos estar bien. Digo, ¿eh? No sé. Y llame a esta crack. ¡Toma! ¿Ahora qué, tontito? Ah, corran, corran. Me increpan. Vaya delete, tú. Mola, ¿eh? Bastante además. Madre mía, cómo se pone la miga. Hostias, chaval. De una Q me llevo a 20 enemigos, ¿eh? O más. Así que Kaisa, digo, Kalista, joder. Cuando estaba viva estaba más rota que cuando está muerta. Vaya. Duro, ¿eh? Duro golpe para la Isla de las Sombras, amigos. No os voy a engañar. Vale. 2.000 de oro he sacado esta ronda. Joder. Super proyectiles. ¿Esto qué hace? Ah, más daño. Ataca a los enemigos cercanos automáticamente mientras carga a atravesar. Hmm. Ya, esto sería interesante. Voy a pillar esto. ¿Qué tenemos? Uh, puñal de Static. Vale, esto obviamente se pilla ya, ¿eh? Pero que es un nuevo ítem, ¿no? O sea, sí, literalmente te van dando ítems épicos, normales, tal, ¿no? Ok. Otorga 1 de pH al conseguir 20 sineta hasta 10. Eh. Daño crítico. Tampoco tengo mucho crítico, pero a lo mejor me vendrá bien en algún momento. Daño de ataque y succión física no vendría mal. ¿Qué hago? Guardo pasta. Me dejan hacer reroll también. Hago reroll. Oh, vaya. Ha salido todo basura. Mmm. Velocía habilidades. Me parece bien. Impacto crítico de obtener habilidades y objetos más raros. Ah, hostia. Esto te multiplica la probabilidad de que te toquen cositas rarichas. Ok, a ver. Pum. ¡Oh! Otro grano de vida máxima al conseguir 15 asesinatos. Aumenta un 10% de la curación recibida. Vale, me voy a quedar... Me voy a quedar con esto, ¿eh? O sea, me interesa lo de tener vida escalada. Es que lo de escalar cosas, a lo mejor en early sobre todo, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh, eh! Hostia, hostia, hostia. Cuidao con esto, amigos, ¿eh? Por los ancestros, Viego va hacia la torre. Tenemos que detenerlo. Ve tú, nosotros los contendremos aquí. Vale, esto es historia, ¿eh? Vamos a darle. Toma, venga. A llorar a la llorería. Pum. 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 Cargamos, 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 cargamos. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Calla, calla, calla, calla! Esa está rotísima, ¿eh? Si vais a jugar a este modo de juego... La maestría está que he cogido que cuando cargo la lanza... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira las lanzas que disparo! ¡Tutututututututututututu! Ok, not bad, ¿eh? Mola bastante. Me curo... La E es un poco inútil, ¿no? En este modo de juego. A lo mejor hay alguna pasiva que la mejora mucho... Pero parece bastante, bastante malota, la verdad. Cuidado que a lo mejor no lo es, eh. Pero me ha parecido de momento... ¡Oh, este señor! Esto es un boss, ¿no? ¡Mira, mira! Creo, ¿eh? Hostias Cuidado con esto Acumulamos todas las lanzas Que podamos Cargamos aquí fuerte Tú, 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 tú ¿Cómo que victoria? Ah Pero si no lo he matado Vaya Ok Calgulando recompensas Dificultad 1 Esta ronda 8 Ronda más alta Cero No he jugado nunca así que, vale y te dan cositas, ¿no? Mejoras de habilidades he cogido todo esto esto tenía de stats y tenía todos estos objetos, un poco raro el tema de los objetos, o sea molaría poder combinarlos, o sea, creo que han hecho algo un poco distinto con este modo, o sea es extraño, parece que como que han combinado LOL con TFT, o están haciendo algún tipo de prueba eh, pero como primera impresión bastante chulo, la verdad, ¿eh? está guay vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿se puede volver a jugar? y ya está, ¿no? no te cambian nada, ni te ponen más dificultad ni nada, o ¿cómo funciona esto? voy a ponerle otra vez a volver a jugar pero vamos a ver si, ¿no? mismo mapa, misma historia, ¿no? sí, efectivamente vale, oye, pues vamos a ver un poco las impresiones, ¿no? hemos jugado un ratito al PBE este que han sacado nuevo quería dejarlo como reflejado en el canal sobre todo para el futuro para que podamos volver a revisar este modo de juego en el caso de que trabajen en él más al futuro con nuevos eventos y tal me ha parecido de momento algo chulo que creo que pueden desarrollar más se nota que está bastante verde lo que es la mecánica esta de PBE en LOL pero ostras, de verdad que puede puede salir algo chulo de aquí si desarrollan más ¿vale? o sea me ha recordado mucho a cuando juegas un poco MMOs, ¿no? lo de bulldearte cositas ir haciéndote más fuerte y tal un poco TFT también por aquí por allá así que, oye estaré atento a ver si desarrollan más cositas en futuro de PBE que esto sea como la base y que vayan desarrollando más eventos porque creo que puede llegar a ser algo muy interesante para Wild Rift y que añada un poco de variedad ¿no? a lo de siempre Ranked, Ranked, Ranked Feeders, Feeders AFK, AFK, ¿no? lo típico así que, oye gente hasta aquí el vídeo de hoy ¿vale? si os ha gustado como siempre podéis dar me gusta os podéis suscribir y le podéis dar a la campanita para no perderos ni un vídeo y amigos vuelvo a repetir como siempre mañana más y mejor ¡ah pues! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina